La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha notificado la aceptación del trámite de los recursos por inconstitucionalidad en contra de cuatro leyes aprobadas el año pasado en Nicaragua. La Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, Ley de Ciberdelito y la Reforma al Código Procesal Penal. Sin embargo, el Máster en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, explica que esto es meramente un trámite ordinario que se realiza comúnmente. Recibido ese informe del Procurador General de la República o de otras instituciones que fuesen recurridas y hubiesen otras instituciones, el Presidente de la Asamblea y el Procurador, la Corte delega a un magistrado de su seno para que dentro del plazo de 30 días establezca un proyecto de posible sentencia y con posterioridad la Corte en pleno conoce el mismo de ese proyecto y toma una decisión. Lo que ha pasado, lo que se ha divulgado es que han mandado la Corte a oír a la Procuraduría General de Justicia. Ese es el trámite ordinario que la ley establece. Eso es rutinario, eso ocurre. O sea, si uno va a los registros de la Corte, usted se va a dar cuenta que hay miles de recursos a través de todos los años. Y hay una cosa interesante en el tema este de la justicia constitucional en nuestro país, que toda la vida, toda, toda la vida, las instituciones recurridas se oponen al recurso. No hay ni un solo caso en toda la historia constitucional de Nicaragua en donde la autoridad recurrida diga, sí, el recurrente tiene razón, nos extralimitamos. No existe, como existe en otros países, digamos, en donde la autoridad recurrida dice, sí, realmente hay una lesión constitucional y pedimos que se pronuncie sobre el fondo del asunto. En Nicaragua no hay... Destaca que por ser leyes de interés nacional, debería haber una atención pronta y especializada de parte de las autoridades judiciales. La ley tiene plazos establecidos, perentorios, en Nicaragua no se cumple. La ley dice claramente, tiene 20 días para rendirlo, tiene 30 días para proyectarlo, tiene otros 20 días para la discusión en pleno, 60 días, pero eso no ocurre en Nicaragua. Es decir, posiblemente, pues, los administradores de justicia dirán que es por la carga de trabajo, podría ser, pero un tema de interés nacional que es urgente para la vida democrática, institucional de nuestro país, sería muy, muy oportuno que se le dé la importancia y la celeridad que el caso amerita. Marcos Medina, Noticias 12.